Hoy desde el Congreso de la República quiero hacer una grave denuncia de los ataques del Frente de Guerra Oriental del ELN y el abandono estatal que viven los araucanos y santandereanos. Es una burla que en medio de los diálogos entre el Gobierno Nacional y el ELN, empresas como la Cooperativa de Transportes de Santander, Copetran, haya sido declarada objetivo militar por el no pago del impuesto de guerra que asciende a los 60 millones de pesos anuales. Y en represalias, este grupo, al margen de la ley, en el último mes les ha quemado cuatro buses. Consecuencia de estos actos terroristas, Copetran ha tomado la decisión de suspender el servicio de transporte de pasajeros de la ruta Bucaramanga-Arauca. Hasta tanto, el Gobierno Nacional no brinde las plenas garantías a los cerca de 10 mil pasajeros que se movilizan en este trayecto. Por eso, señor Ministro de Defensa, señor Comandante de las Fuerzas Militares, necesitamos seguridad en nuestras vías, no más alcahuetería con estos grupos al margen de la ley. Los colombianos queremos una paz verdadera y exigimos mano dura contra los terroristas.